Dime como te quiero, acaríciame completo Que tenés lo que quiera, despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo Pero hoy, quiéreme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez En que tu cuerpo me quiero perder